Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast. Este es un nuevo episodio en el cual les quiero hablar esta oportunidad de un libro que me transformó por completo la vida, que es Un Curso de Milagros. Un libro que para muchas personas es una gema de la espiritualidad, una de esas obras maestras de la espiritualidad escritas en los últimos 50 años. Y para otras personas es un libro que se vuelve muy difícil de entender, de comprender, porque es un libro que está escrito con terminología cristiana, que está escrito completamente en masculino, el pronombre femenino no aparece en ningún lado, en todo el texto, con lo cual para muchas personas presenta una barrera para poder entenderlo, para poder comprenderlo. Yo hoy quería, en este episodio, contarles de qué se trata y cómo cambió mi vida también y cómo creo que puede cambiarla de ustedes. Para empezar, déjenme contarles que este libro lo leí a lo largo de varios años, no lo leí todo de un tirón. Lo empecé y lo dejé, lo empezaba y lo dejaba, lo empezaba y lo dejaba muchas veces. Creo que unas cuatro o cinco veces. Y es curioso porque si yo veo los momentos en los cuales lo retomé al libro, fue momentos en los que estaba pasando por profundas crisis vinculares, sobre todo de pareja o interpersonales, momentos en los cuales no encontraba la luz, no veía la luz tan claramente. Y este libro, poco a poco me fui dando cuenta de que cada vez que volvía al libro, el libro me aportaba paz, me aportaba luz en la propia lectura. De hecho, había veces que me conmovía muchísimo simplemente leerlo, a veces hasta las lágrimas directamente. Pero creo que es un libro que, por su propio contenido, es desafiante, desafiante para nuestro ego, desafiante para nuestra personalidad. ¿De qué se trata el libro? Bueno, les cuento un poco primero cómo surge este libro. Este libro, y ya arranca con, ya el modo en el que fue concebido, es difícil de aceptar para nuestra mente racional porque fue canalizado. Una mujer, Helen Schulman, que ella era psicóloga, tuvo un episodio una vez y empezó a escuchar una voz. Empezó a escuchar una voz que le dictaba este curso. Y al principio pensó que se estaba volviendo loca. Lo curioso es que ella tuvo la suficiente disposición o entrega interna, no sabemos bien por qué, pero aparentemente era la persona indicada, como para entregarse a la incertidumbre de lo que le estaba sucediendo, que podía ser que se estuviera volviendo loca, pero ella estaba escuchando una voz y tomaba nota. Y eso sucedió a lo largo de varios años. La voz fue dictando el contenido de este curso, de este texto, a lo largo de muchos años. Ella no era creyente, no era una persona que particularmente le interesara lo que estaba, el mensaje que estaba recibiendo. Pero sí, evidentemente, fue un buen canal para este contenido. Se supone que quien habla a través de este libro es Jesús y la conciencia crística en él, digamos. Pero no nos concentremos en eso si eso puede ser una barrera para algunas personas. El hecho de decir, me resulta muy raro cómo fue concebido, me resulta extraño, no lo puedo aceptar del todo. Entonces quitemos toda esa parte y concentrémonos en de qué trata el libro y para qué nos puede servir. Es decir, es un libro que podríamos decir que por un lado expone dos sistemas de pensamiento. Lo que dice el curso de milagros es que, de algún modo, nuestra mente está partida. Nosotros la vivimos como si estuviera fraccionada. Por un lado tenemos la parte pura de nuestra mente y por otro lado tenemos la parte de nuestra mente que nos causa sufrimiento. Una es la que nos aporta paz, la parte pura de nuestra mente. Y otra es la parte con la que nos auto-infringimos sufrimiento porque el curso de milagros nos va llevando hacia el punto en el cual nos damos cuenta de que el sufrimiento nos lo creamos nosotros mismos y a la vez desarrolla el modo en el que lo creamos. Por ejemplo, a través de la culpa. Habla mucho acerca de eso. Pero expone dos sistemas de pensamientos. Uno que se llama el sistema de pensamiento del Espíritu Santo que correspondería a esa parte de nuestra mente. No es que el Espíritu Santo sea algo que está afuera. Es la parte de nuestra mente que es pura, que nos aporta paz. Y luego el sistema de pensamiento del ego, que es esa parte de nuestra mente que, de algún modo, eligió pensarse separada de lo demás. Y, obviamente, el curso de milagros lo que nos va diciendo... Miren, para quienes estén mirando el video, podrán apreciar lo marcado que está este libro. O sea, cuán subrayado lo tengo. Está completamente subrayado, está completamente marcado. Realmente hay mucha información que genera un gran impacto. En mí genera un impacto muy grande y hoy en día es una de mis guías. Sobre todo, perdón en el paréntesis, ¿no? Pero sobre todo me fui enterando que personas que yo admiraba también en el mundo de la espiritualidad, como Enrique Corbera, Sergi Torres, Eckhart Tolle, fueron personas que habían leído este libro y que lo habían tomado como guía y como referencia al principio de su camino de enseñanza. Eso a mí me sorprendió mucho. Me parece una obra que tiene un poder transformador muy grande. Entonces, de algún modo empezamos a entender, a medida que leemos el curso, que estos dos sistemas de pensamiento viven adentro nuestro y que por momentos elegimos uno y que por momentos elegimos otro. Y que eso es lo que causa los altibajos en nuestra vida. Por momentos volvemos a recordar esa parte más cuerda, más sana de nuestra mente que nos permite sentirnos en unión y en conexión con todo lo que nos rodea. Porque lo que propone el libro es, vos no estás separado de nada. Es un poco parecido a lo que propone la astrología en la medida que la vamos estudiando, ¿no? Podríamos pensar que la astrología es un sistema simbólico que a medida que lo estudiamos nos va mostrando con su técnica también que estamos conectados a todo lo que nos rodea. Y un curso de milagros nos propone lo mismo. Nos propone que desde esa parte de nuestra mente sana, cuerda, pura, descubrimos que estamos conectados con todo. Mientras que hay otra parte que elige pensarse separada. Y que eso es lo que al fin y al cabo es la raíz de todo sufrimiento. Y esto va muy de la mano con la tendencia a juzgar el juicio y el pensamiento. Y nos ponemos a observar lo que hace nuestro pensamiento todo el tiempo. Básicamente el pensamiento está todo el tiempo ordenando, juzgando, catalogando la información. Ahora podríamos empezar a preguntarnos, y el libro nos ayuda, a preguntarnos para qué juzgamos en realidad. Nos empezamos a dar cuenta que cuando juzgamos, cuando emitimos un juicio, siempre separamos la realidad, la partimos en dos. Emitimos un juicio y ese juicio es justamente como un cuchillo que deja las cosas partidas, divididas en dos mitades. Por ejemplo, si yo emito un juicio de que algo no me gusta, o de que algún rasgo de una persona no me gusta, entonces automáticamente voy a pensar, como yo no tengo ese rasgo en mí, en mi personalidad, soy mejor. Y la otra persona que tiene este rasgo, que no me gusta, que no es aceptable, es peor. No es que lo hagamos conscientemente, pero con todo juicio siempre se genera una jerarquía. Alguien queda por arriba y alguien queda por debajo. Lo que pasa es que esto a la larga nos genera miedo. ¿Por qué nos genera miedo? Porque esa misma vara con la que nosotros juzgamos es la vara con la que se nos puede juzgar a nosotros. Y vamos a tener inconscientemente miedo de ser juzgados. Por eso en la Biblia se habla del no juzgues, pues serás juzgado. No es que va a venir alguien a juzgarnos. Es que el mismo proceso de emitir los juicios es lo que se nos vuelve en ese mismo momento en nuestra contra. Por más que no nos sintamos juzgados en ese momento. Estamos siendo juzgados, por ejemplo, si yo digo, yo nunca voy a ser como esta otra persona, que es, no sé, agresiva, violenta, que es que hace el mal o lo que fuera, nunca voy a ser como esa persona, entonces también recibo el juicio y la presión de tener que ser lo opuesto. Y de ese modo creo una barrera. No puedo reconocerme en la esencia de la otra persona. A través de juzgar a la otra persona pierdo la esencia de la otra persona. Y hay algo curioso, y es que el curso de Milagros nos empieza a mostrar de que la forma en la que percibimos la realidad es la forma en la que obviamente nos vamos a percibir tarde o temprano a nosotros mismos también. Es la misma percepción. El curso de Milagros dice, así como sea tu percepción, y solamente hay dos tipos de percepción, desde el ego o desde el Espíritu Santo. Así como sea tu percepción, va a ser tu acción, tu actuar en el mundo. Este es un principio que lo trabajamos mucho en el coaching. Yo en mi libro, Siete leyes, para decrecimiento personal, lo explico también. Tu nivel de acción, tu capacidad de actuar en el mundo nunca puede superar tu nivel de percepción. La percepción es anterior a la acción. Pero hay algo que es anterior a la percepción, que es la intención. Y la intención es la decisión, porque la decisión es la que carga con una intención. Ahí recuperamos nuestra capacidad como seres humanos conscientes. Entonces, esto quiere decir, el curso de Milagros dice, elige de nuevo. A cada instante, elige de nuevo. Para y decide. ¿Qué quiero ver en esta situación? Y fíjense que eso nos demuestra que no importa cuál sea el contenido de lo que está sucediendo en lo externo. Porque lo que importa es mi decisión sobre qué quiero ver ahí. Por ende, poco a poco, y esto es difícil de aceptar también, el curso de Milagros nos va llevando al punto en el cual nos damos cuenta de que cualquier situación externa que estemos viviendo porta infinitas formas de ser vista. No importa cuál sea la situación. No importa si nosotros pensamos, justamente pensamos, que es imposible verla de otro modo. Si nosotros pudiéramos irnos más allá del pensamiento, podríamos descubrir, y de hecho podemos hacerlo, que tenemos la elección para elegir de nuevo cómo queremos ver esa situación, sin importar lo difícil que pueda parecer ver esa situación de un modo distinto. El curso de Milagros habla, en otra parte, les voy diciendo partes que para mí son muy hermosas del libro. Hay una sección que se llama Por encima del campo de batalla. Nos ayuda a entender también que hay una parte de nuestra mente que está siempre en guerra, porque siempre tiene miedo, que es la parte del ego. El curso dice, el ego no tiene amigos verdaderos, nunca tiene amigos, tiene enemigos o aliados temporales. ¿Por qué? Porque el ego, la base del ego, es el deseo de ser especial. El deseo de ser especial significa yo no puedo ser igual a los demás. Yo tengo que ser distinto por algún motivo. Tengo que diferenciarme de algún modo. Tengo que destacar en la jerarquía o en alguna jerarquía, de algún modo. Entonces, desde ese lugar, el ego está siempre en guerra. Siempre hay miedo de si estoy por encima o si estoy por encima puedo estar por debajo. Si estoy por debajo, hay un anhelo tan grande de estar por encima. Es una agitación constante la que vive el ego en ese estado. Y es el campo de batalla, porque cualquier persona con la que me junte, con la que entre en contacto, el proceso del ego es, esta persona puede ayudarme a cumplir mi objetivo o no. Si no, no me interesa. Si puede ayudarme a cumplir mi objetivo, bueno, pero cuando lo cumpla, ya no me interesa la persona. Por eso, para el ego solamente hay enemigos o aliados temporales. Porque el ego se plantea objetivos que solo puede alcanzar, solo, valga la redundancia. Objetivos que, como el fin detrás es ser especial, obviamente eso me impide que lo podamos alcanzar muchas personas. Tengo que alcanzarlo yo para diferenciarme de los demás. Entonces, es maravilloso cómo este libro expone la dinámica. Podríamos considerarlo un tratado sobre la dinámica de nuestro ego. Un tratado muy extenso, muy profundo, muy... Más allá de lo psicológico, podríamos incluirlo en la parte, en lo que llamaríamos psicología esotérica o espiritual, ¿no? Pero sin duda es un tratado de cómo funciona esa parte de nuestra mente. Es un tratado acerca de la mente, pero también del otro sistema de pensamiento, que es la parte cuerda, la parte sana, la parte pura de nuestra mente. En donde nos ayuda a entender que en el fondo estamos todos buscando un mismo objetivo y que podemos unirnos sin importar las diferencias. Porque en el fondo no las hay. Porque en el fondo estamos buscando unión. En el fondo estamos buscando paz. Por ende, toda situación puede elegirse para ser vista de un modo nuevo, como les decía antes. Por encima del campo de batalla. En el campo de batalla solo hay guerra. Ahora, fíjense que si yo decido ir a la guerra, también puedo decidir, por ejemplo, lo que sucede en el mundo. Una nación que elige ir a la guerra con otra puede después elegir hacer una tregua. Pero nos seguimos moviendo en el mismo nivel. En el nivel del antagonismo. De yo quiero una cosa, vos querés una cosa opuesta, contraria. Lo que propone el curso de milagros es que la guerra se trasciende en otra dimensión. Como si de repente la guerra en el campo de batalla estamos en la dimensión horizontal. Un ejército contra el otro. En ese punto podemos movernos a lo largo del campo de batalla pero siempre vamos a estar con miedo de dónde está el otro ejército y de qué está pasando. Podemos llegar a una tregua con el otro ejército pero vamos a tener miedo de que esa guerra se reanude. Ahora, hay otra dimensión que es la dimensión vertical, podríamos decir, en este caso. Yo puedo elegir elevarme por encima del campo de batalla. Si yo estoy arriba, la guerra en el campo ya no me interesa, ya no puede alcanzarme. Ahora, fíjense que esta es una metáfora, una alegoría a lo que sucede en nuestra mente y las diferentes capacidades que tiene nuestra mente. Fundamentalmente, como también lo explico en mi libro Siete leyes, nuestra conciencia, nuestra mente tiene la capacidad de hacer dos movimientos. Uno es pensar y fundirse con el pensamiento. Siempre que nos fundimos con el pensamiento, cada pensamiento es imposible que abarque la totalidad. Un pensamiento es una semillita que dio origen a un tipo de pensamiento y por ende va a dar sucesión a una cierta cadena de pensamiento y no a otras. Por ejemplo, tengo miedo porque creo que dejé mi auto, mi carro sin cerrar, no lo cerré y está sin alarma. Ese es el pensamiento, los pensamientos futuros van a ser hijos de esa misma cadena de pensamiento, van a seguir en esa dirección. Cuando nosotros nos identificamos con el pensamiento, obviamente nuestro cuerpo empieza a sentir y actuar del modo en que ese pensamiento quiere. Ahí estamos en el campo de batalla. Y obviamente vivimos, una persona promedio vive el 95% de su tiempo o el 98% de su tiempo completamente identificado con el pensamiento. Podríamos decir que la espiritualidad arranca, inicia en ese momento en el que nos damos cuenta de que hay algo más, más allá del pensamiento. Hay algo más, tiene que haber algo más. Así es como la anécdota cuenta que arrancó este libro porque Helen Schulman, la persona que les contaba que lo canalizó, tenía problemas en la universidad en la que trabajaba y una vez con un colega, le cayó un pensamiento así como un rayo y dijo, tiene que haber algo más, tiene que haber otra forma. Cuando por primera vez descubrimos que tiene que haber otra forma más allá del pensamiento, ese es el inicio de la espiritualidad. Entonces, ¿qué hay más allá del pensamiento? ¿Qué es elevarse por encima del campo de batalla? Bueno, es justamente la capacidad que tiene nuestra mente de observarse a sí misma, de observar los pensamientos sin convertirse en ellos. Solo puede haber guerra, por ende solo puede haber ego en el nivel del pensamiento. Pero cada vez que nos movemos a la facultad y desarrollamos la facultad de observar el pensamiento, esa capacidad de la mente de observarse a sí misma, que también es la esencia de la meditación en una u otra forma, entonces estamos accediendo a esa parte más pura, estamos cultivando esa parte más pura de nuestra mente que es la que nos trae paz. Porque no hay ningún pensamiento que no podamos soltar para volver a nuestra posición de observador. Por eso el curso de milagros dice, no hay grado de dificultad en los milagros. ¿Qué sería un milagro? Un milagro es una corrección en la forma en la que percibimos la realidad. Es justamente la capacidad que tenemos de elegir a cada instante mirar las cosas de un modo nuevo. Cuando lo elegimos, hacemos el milagro. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no habría grados de dificultad en los milagros? Justamente porque para acceder a esa posición de observador, observadores de nuestra propia mente, no hay un pensamiento que sea más fuerte o más difícil de soltar que otro. Por más que para el ego, para nuestro ego, parece que es así. Parece que algunos pensamientos nos gustan o nos generan rechazo más que otros. Parece que algunos pensamientos tenemos que prestarles mucha atención, mucha más que a otros. Y ese es el origen de la creencia que dice que algunas cosas para mi personalidad son más importantes que otras. Esa es la base del ego. Cuando recordamos que no hay ningún pensamiento que sea más importante que el otro porque todos los podemos soltar para recuperar nuestra capacidad de observación, estamos justamente moviéndonos por encima del campo de batalla y estamos convirtiéndonos en obradores de milagros. Este curso es maravilloso. Es un curso que no solamente tiene el texto propiamente dicho, sino que tiene un manual de ejercicios. Son 365 ejercicios que también fueron canalizados. Uno para hacerse cada día del año, aunque lo pueden hacer como quieran. También hay un manual para el maestro, para las personas que quieran empezar a enseñarlo. Miren lo que está escrito, bueno, para las personas que me están viendo en video. Está escrito o impreso en papel biblia, en este papel muy finito. En total son creo que más de 1200 páginas y es un libro muy complejo. A ver, es un libro que repite lo mismo una y otra vez, pero de formas distintas. Por ende se vuelve complejo. Leerlo es casi una meditación muchas veces, pero a veces se necesita guía también. Si ustedes sienten que lo han querido leer o les gustaría empezar a leerlo y quieren una guía para adentrarse en toda esta profunda filosofía al respecto de cómo funciona el ego y cómo moverse más allá del ego, que es profundamente espiritual, yo tengo un seminario que de hecho es el tema de esta semana, que va a estar en oferta hasta el domingo. Es el seminario de un curso de milagros, de introducción al curso de milagros, donde explico detalladamente todos los aspectos fundamentales para que se les haga más fácil la lectura de este seminario y para que puedan empezar a ponerlo en práctica. Si es así, búsquenlo en las redes porque la información va a estar ahí subida en Instagram y demás. También si lo están viendo desde YouTube o desde Spotify van a tener el enlace al seminario. Espero que les haya gustado. Coméntenme también si lo leyeron o no, este libro, qué les pareció, si se encontraron con alguna dificultad también. Y nos vemos la próxima semana. Les dejo un beso enorme. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.